A través de redes sociales circula este video que ya es viral, un magistrado del Superior Tribunal de Justicia de Brasil asistió a una sesión por videoconferencia, de toga y sin pantalones, el hecho fue publicado en redes sociales y se hizo viral en el país Nefi Cordeiro, miembro de la sala gesta del segundo tribunal, más importante de la justicia brasileña fue captado en calzoncillos por la cámara de su computadora, tras levantarse de su escritorio para tomar su celular en plena sesión según las imágenes del video, el juez vestía chaqueta de paño oscura, camisa blanca, corbata gris a rayas diagonales y la toga usada tradicionalmente por los miembros de las altas cortes en Brasil la grabación además de dejar ver sus piernas desnudas, también evidenció la falsa biblioteca que utilizó de fondo para la sesión virtual este no es el primer caso, son varios los percances que han sufrido algunos miembros del sistema judicial del gigante suramericano la pandemia llegó a Brasil, aproximadamente hace 8 meses, las sesiones de las altas cortes son realizadas de forma virtual con aplicaciones de videoconferencia y transmitidas por internet para garantizar la transparencia al público en otra ocasión, un juez de la corte de justicia del estado de Panamá apareció sin camisa en una reunión con otros compañeros por no saber que la grabación ya había comenzado y un fiscal en Paraíba fue sorprendido durmiendo una siesta de unos 3 minutos durante una sesión, uno de los casos más virales ocurrió a finales de septiembre cuando el diputado argentino Juan Emilio Ameri fue grabado mientras acariciaba a su mujer durante una sesión de la cámara baja que fue transmitida en directo hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que te pareció el video si el video fue de tu agrado dale like y compártelo y tampoco olvides que te puedes suscribir, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!